¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a 8Magazin. Hoy es viernes por fin y pocas cosas dan más placer que llegar a casa y decir, ostras, cómo me mola mi Kelly. Y el que es un experto en reformas es John Telobusca, que hoy nos visita. Y si quieren saber qué nos han traído, les vamos a poner de momento el antes. El primer equipo de flag fútbol de España es de aquí, de Burgos. El primero que es inclusivo. Nuestro compañero Gerardo de Mateo está por ahí en uno de los entrenamientos, ¿no? ¿Qué tal, Sandra? Pues mira, estamos en el campo de entrenamiento de Burgos Corzos, de los Corzos de Burgos. Un equipo de España es un equipo de algo parecido a un rugby en el que ahora estáis viendo cómo están entrenando de cara a su próxima batalla. El equipo se divide en dos, como veis, en dos equipos. Uno que recepciona y otro que ataca y lo están haciendo muy bien. Bueno, pues en unos minutos vamos a volver aquí desde España y os vamos a consistir en qué consiste este deporte y sobre todo vamos a conocer la historia de este Burgos Corzo. En unos minutos nos vemos aquí en 8Magazin. Pues en unos minutitos estaremos de nuevo contigo, Gerardo de Mateo, y con ese equipo de, a ver si lo digo bien, que luego, si no me corregís, eh, flag fútbol, el primero inclusivo en España. Y ahora sí, arrancamos este programa de viernes y lo hacemos con nuestro psicólogo de referencia, con Pablo, que hoy vamos a hablar de la ansiedad. Desde la pandemia ha aumentado considerablemente. De hecho, se calcula que el 60% de la población padece ansiedad. Y además es un problema que hay que poner solución. Y Pablo, en lo que nos insiste, y lo van a escuchar ahora, es que si interfiere en nuestras acciones más cotidianas, es ahí la primera señal de alarma. Una tarde más nos vamos a ocupar de nuestra mente, porque a raíz de la pandemia los casos de ansiedad se multiplicaron. Y la pregunta es, Pablo, si este aumento que vivimos ha bajado o se mantiene igual. Pues te diría que se mantiene, incluso hay momentos que tengo la sensación de que sigue aumentando un poco. La verdad es que creo que el momento social que estamos viviendo, esa especie de inestabilidad en la que estamos metidos, tampoco está jugando mucho a nuestro favor con el tema de la ansiedad. Porque claro, cuando ocurrió todo esto, es un momento puntual, nos han encerrado en casa, se produce esta ansiedad porque, lógicamente, nuestra rutina se ha roto y una vez pase, fuera. Pero esto no ha sido así. Se suponía que teníamos que volver a la normalidad, pero parece que realmente, incluso con respecto a la salud mental, no ha sido como se esperaba. No hemos conseguido reconstruirnos, ni mucho menos, sino que al final también se han disparado esos casos de ansiedad, de depresión, incluso de suicidio también. Los casos de ansiedad que vienen a consulta, Pablo, suelen responder más o menos al mismo patrón, me refiero a todos los que vienen de esa pandemia, o no? Simplemente la pandemia puso en el disparadero lo que ya había dentro. Yo creo que la pandemia puso en el disparadero lo que ya había dentro, porque al final a consulta viene gente que tiene ansiedad anticipatoria, que va anticipando cosas que le preocupan. Hay gente que tiene ansiedad con respecto al bienestar o al estado de salud de familiares o de amigos. Hay gente que tiene ansiedad por temas laborales. Al final, cada tipo de ansiedad o cada origen de la ansiedad es distinto, pero sí que es cierto que el disparadero ha sido un poco la inestabilidad que produjo toda la pandemia. Hablamos de ansiedad en general, pero hay distintos tipos y de distinto tipo, distinta manera de tratarlo también. Claro, no puedes tratar a una persona que a lo mejor tiene miedo a volar de la misma manera que tratarse a una persona que está sufriendo una situación de estrés o de ansiedad en el trabajo, porque son necesidades y son enfoques totalmente distintos. Entonces, sí que es cierto que en consulta intentamos hacer un poco trajes a medida para las personas que vienen. Hablamos de ansiedad, pero también se dispararon los casos de depresión. Eso es. También se han visto bastante afectadas las tasas de depresión con respecto al inicio de la pandemia y ahí sí que es cierto que creo o tengo la sensación de que también la pandemia nos puso en contacto con ciertas cosas de nuestra vida que no terminaba de gustarnos o que nos terminaba de cuadrar, cierta insatisfacción vital y al final acabamos desarrollando un trastorno depresivo. ¿Y todo esto puede destapar que en realidad no sabemos relacionarnos con nosotros mismos, que no sabemos gestionar nuestras emociones? Yo te diría que sí. A ver, al final es cierto que la pandemia nos llevó a muchos de nosotros a estar encerrados en casa prácticamente sin nada que hacer y a estar en contacto con nosotros mismos. Veníamos de un momento en el cual estábamos trabajando, cuando sabíamos de trabajo íbamos al gimnasio o a correr, después nos íbamos a tomar algo con los amigos y ya 6 horas 10 nos metíamos en casa que era hacer cena, cenar, preparar comida para el día siguiente. Y se acabó el día, ya está. No hay nada más que pensar. Eso es. Entonces ya no solo pensar, fíjate, sino sentir. Porque claro, parece que tenemos todo el aparato emocional, por así decirlo, anestesiado. Estamos muy acostumbrados a pensar las emociones, pero muy poco a sentirlas un poco desde las tripas. Entonces, claro, al final cuando tú no sientes eso tiene que salir por algún otro lado. Hay gente que viene con crisis de angustia, con sensación de falta de aire y a lo mejor lo que hay debajo precisamente es un poco esta depresión que se ha ido tapando. Hay personas que ya están en ese camino para solucionar los problemas de ansiedad, de depresión, pero hay quienes no terminan de identificar que lo que tienen es un caso de ansiedad o un caso de depresión. Dicen, bueno, pues me duele la tripa, siento que me mareo, me duele la cabeza y en realidad esconde estos problemas. Sí, sí, es muy frecuente que, bueno, muy frecuente, no es la mayoría de la gente que viene a la consulta, pero sí que es cierto que hay una parte de las personas que vienen a la consulta que vienen un poco con el no sé muy bien a qué vengo. No sé muy bien, ya no solo ni a qué vengo ni para qué vengo, porque me duele la cabeza o tengo un malestar de estómago. Me ha dicho el médico que vaya a un psicólogo porque dice que no es nada físico, pero yo me sigo encontrando mal. Entonces, como algo un poco inespecífico que cuesta también un poco identificar claramente. ¿Y si la persona tiene negativa a abrirse, en este caso, a ti? Pues no podemos hacer nada. Quiero decir, al final nosotros trabajamos con la voluntariedad de la persona, con que la persona ven acá de manera voluntaria y que quiera trabajar cosas. Si no hay una definición clara del problema, pues entre los dos intentamos definir bien el problema y acordar un plan de tratamiento para que pueda funcionar. Si la persona realmente no quiere venir, viene pues a lo mejor porque alguien le ha recomendado, pero él o ella no está convencida del todo, al final la terapia no funciona. O simplemente porque no es el momento de esa persona. Yo siempre pienso que todas las personas tenemos nuestro momento para ir a terapia y es importante que respetemos también ese momento que podamos tener. Hablamos de los adultos, pero en el caso de los adolescentes ha sido también un subidón de casos de ansiedad, de depresión y en estos casos en concreto, ¿cómo se procede? Porque, claro, con una mente que está en constante transformación. Bueno, pues al final, fíjate que te diría que casi casi a veces es más fácil trabajar con un adolescente que con un adulto, porque como tú dices, al estar una mente en transformación, en crecimiento, están intentando encontrarse a sí mismos, es más fácil que estén abiertos también a hacer ciertos cambios o incluso a encontrar partes de sí mismos o de sí mismas que todavía no hayan visto. ¿Son ellos los que toman la iniciativa, los que piden ayuda a sus padres, a sus familiares o no? ¿O son los padres los que suelen darse cuenta de que algo no va bien y ya le traen? Pues un poco de todo. Sí que es cierto que, no sé, yo creo que con un poco el boom que hubo con el tema de la salud mental a lo largo de este último año, sí que se ha generado como un efecto llamada, se ha normalizado bastante y ha permitido que muchos adolescentes sepan que hay algo que tienen que trabajar. También es cierto que hay otros casos en los cuales los padres están preocupados porque ven a lo mejor a su hijo o a su hija como más encerrado en sí mismo o en sí misma, lo ven como más irascible, está teniendo conductas que les preocupan, entonces sí que es cierto que también hay padres que identifican eso. También es cierto que, y ahí voy a romper una lanza por los adolescentes, que a veces los adolescentes son el síntoma y no son el problema, quiero decir, son la fiebre en el caso de una gripe, entonces hay que tratar la gripe en vez de tratar la fiebre solo. Hablamos de un aumento de casos de ansiedad, de depresión y también de los suicidios. La pandemia ha provocado que estas cifras, por desgracia, se incrementaran, con ellos también la otra parte, no es el sentimiento de culpa. Sí que es cierto que se ha producido un aumento en todos esos casos, un poco por la situación que estamos viviendo, un suicidio al final se produce por múltiples factores y la dificultad añadida del suicidio es que los supervivientes al final acaban desarrollando esos sentimientos de culpa, un poco desde el pensamiento de no hice lo suficiente o podía haberlo protegido, podía haber hecho algo más, podría haberme dado cuenta de que estaba pasando un mal momento, no supe verlo, entonces ese tipo de verbalizaciones en personas que están en dúlogo por suicidio son muy frecuentes. Y esa frase, como has dicho, no supe verlo, pero a veces es imposible darse cuenta, Pablo, o no? Es difícil darse cuenta, es difícil y en muchos casos es imposible, porque hay personas que no manifiestan ningún tipo de dificultad antes de suicidarse, ni ningún tipo de señal de alarma ni nada por el estilo. Entonces sí que es cierto que es muy complicado darse cuenta. También es cierto que como seres humanos y al ser seres muy sociales, tendemos a cuidar de nuestra manada, tendemos a cuidar de nuestro grupo. Realmente lo que se produce en esos momentos es esa sensación de no he sido capaz, como ser humano, de cuidar a la persona que tenía al lado. Pero esto también hay que rascar para encontrar un poco ese origen, no? Pablo, si alguien ahora mismo, como hemos comentado antes, tiene ese pequeño dolor de tripa, esa, pues no sé, me duele la cabeza, no sabe para dónde tirar, es recomendable, no? Preguntar a un profesional, a un psicólogo y luego ya ir encaminando para trabajarlo. Desde mi punto de vista te diría que sí, quiero decir, al final si no es nada patológico en el que requiera mucha atención, va a ser cuestión de una, dos, tres o cuatro sesiones. Quiero decir, el profesional que le atienda, al final lo que le va a decir es que puede ayudarle esas cuatro sesiones y ya está. La persona que quiere realmente trabajar más o que realmente tiene una dificultad más profunda con respecto a la ansiedad, sí que es cierto que a lo mejor puede requerir más sesiones. Y luego que es normal, no? En algún momento durante unos días sentirnos o más tristes o más nerviosos, pero ¿cuál es el tiempo que determináis para decir de aquí a aquí si pasa, aquí hay un problema y hay que tratarlo? Fíjate, no es tanto el tiempo, que evidentemente también es un factor que se tiene en cuenta en cómo interfiere en la vida. Al final es, si te interfiere en el trabajo, en tu vida personal, a nivel social, a nivel de pareja, a nivel familiar, si te interfiere en más de un ámbito, a lo mejor hay que trabajarlo. Incluso si interfiere en un ámbito, aunque esté muy circunscrito, también es bueno que se trabaje. Pero es sobre todo que interfiera en nuestra vida. Si tú, por ejemplo, tienes un proceso de ansiedad que no te genera dificultades, sino que de repente un día tienes un poquito de ansiedad, lo identificas bien y dices, vale, pues es que estoy atravesando por un momento de mucho trabajo y por eso estoy con esta ansiedad, no hay necesidad de trabajar nada. Pero si ves que te está interfiriendo en tu vida, sí que es necesario trabajarlo. Pablo, pues nos quedamos con este consejo, que puede ser un momento puntual, pero si está interfiriendo en algún punto de nuestra vida, es el momento de cortarlo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias al inicio del programa y ahora regresamos con los corzos y con Gerardo de Mateo. Ya saben que es el primer equipo inclusivo de España de FLAG Fútbol. Y Gerardo está en uno de los entrenamientos. Espero que de momento nos haya puesto manos a la obra y esté hablando al menos con el entrenador para que le explique un poquito cómo va. Que luego hay lesiones. ¿Qué tal, Sandra? Pues como veis, estamos en pleno entrenamiento del equipo Burgos Corzos de España y ahora les vamos a ir viendo cómo van entrenando, pero sobre todo queremos saber un poquito la historia de este club y de este deporte. Samuel es el trainer. ¿Cómo te llaman, Samuel? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal te suelen llamar? ¿Entrenador? Entrenador, entrenador, normal. Bueno, cuéntame lo primero sobre el equipo. ¿Cómo surge Burgos Corzos? Pues mira, surgen tiempos de pandemia porque estábamos aquí, tuvimos que venir a trabajar como todo hijo de vecino y nada, claro, buscábamos que se mantuviesen un poco ociosos, ¿no? Porque no podíamos estar, ya la pandemia nos había dejado tres meses en casa, todos habíamos cogido kilos y tal y bueno, pues había que hacer deporte. Entonces se nos ocurrió que un deporte al aire libre y sin contacto. Entonces cogimos, probamos con esto porque a mí me gusta mucho el fútbol americano y esto es una variante del fútbol americano y, jolín, dimos en el clavo porque, vamos, lo han cogido estupendamente. Vamos a decir que este deporte es muy similar al fútbol americano, al rugby, pero tiene sus connotaciones diferentes, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama el deporte? Se llama flat fútbol y el tema, bueno, es totalmente diferente al rugby, ¿eh? Es la variante, es una variante del fútbol americano y tiene las mismas reglas, igual de simples, pero con la única diferencia de que no se puede placar, no se puede empujar, no se puede abrazar, es todo sin contacto y para placar lo único que hace falta es quitar una de las cintas que llevan en la cintura. Llevan dos cada uno, ¿no? Eso es, sí, llevan dos, una a la izquierda y otra a la derecha y, vamos, eso es a grosso modo, son las mismas reglas que el fútbol americano, ¿eh? Es decir, el equipo tiene que ir hacia el otro lado, poco a poco, comiendo yardas, que se dice, ¿no? Eso es. Y el otro tiene que defenderlo. Eso es, tenemos, hay unas oportunidades, hay cuatro oportunidades que se llaman down para pasar al medio campo y si se pasa, luego se tienen otras cuatro oportunidades para hacer touchdown, lo que no implica que si estás aquí al principio en tu campo y llegas al touchdown final, pues mira, genial, lo has hecho a la primera. Yo veo que hay muchísimo pique entre ellos, bueno, pero demasiado, ¿no? Sí, porque bueno, ya, como ya lo tienen pillado, ¿sabes? Ya tienen ya experiencia y llevamos más de medio año jugando, llevamos casi un año jugando y claro, pues ya saben las reglas y tal y cual y como a todos deportes, pues les gusta ganar. ¿Qué es lo más complicado a la hora de ejercer este deporte para ellos? Pues no sé, fíjate, hoy el pase está muy complicado porque el balón está súper mojado y la carrera, mira, iba a hacer un touchdown ahora a esto. ¡Muy buena, Pedro! ¡Muy buena! ¡Muy buena! En directo además, ¿eh? ¡Vaya! Y nada, pues lo más complicado es saberse las posiciones y las rutas, pero bueno, hemos ido adaptando las posiciones según su nivel físico, pues si a uno se le da bien correr porque es más ágil, pues se le mete de corredor o de receptor. Si a otro se le da menos bien y se le ocupa mejor el campo, pues se le mete de defensor. Si a otro se le da bien lanzar, pues de quarterback. O sea, hemos ido cogiendo así, mirando a ver qué se les da bien a cada uno. ¿Solo hay una chica? Sí, y otra que está un poco lesionada. Ah, no puede jugar hoy, ¿no? Aquí no pasa nada, ¿no? Sí, pero solo hay una chica que esperemos que se incorporen más. Te voy a decir que es la que veo muy bien, ¿eh? Sí, sí, es la... Sí, sí, además les fastidia bastante, hay porque es la jefa, sí, sí. Samu, ¿hay liga de este deporte en Castileón? Sí que hay liga, pero no una liga adaptada, no hay una liga... Pues somos el primer equipo íntegro, exclusivo, con personas con discapacidad intelectual y entonces no hay ninguna liga para poder competir. Sí que nos han llamado que vamos a ir el 3 y el 4 de diciembre a Madrid, a Las Rozas, que se hace la primera jornada inclusiva de flag fútbol y vamos, pero dejando a jugadores, porque claro, como somos el equipo, yo tengo aquí a 12 y el resto de comunidades y de ciudades, pues no... ¿Hay nadie? ¿Nadie tiene equipo? O sea, exclusivamente de personas con discapacidad, ninguno. O sea, que estamos viviendo el primer equipo de flag fútbol, pero de lo que puede ser esto en 5 años, que haya una liga en España. Sí, ojalá, ojalá, sí, sí. ¿Qué te cuentan a ti en otras comunidades? Bueno, pues que eso, que somos pioneros y que, bueno, somos pioneros conocidos, que no sé si habrá alguien por ahí, pero vamos, que conocidos, somos pioneros que entrenamos dos veces a la semana y tal, y nada, pues que están encantados, o sea, un apoyo por parte de la comunidad de fútbol americano-española, brutal, o sea, que muy bien. ¿Quién nos apoya, aparte, obviamente, de España? Pues mira, aparte de España, que claro, nos deja todas las instalaciones, porque nosotros venimos aquí a trabajar, entonces tenemos unas horitas, pues que mira, nos dejan practicar deporte, pues mira, de lujo, y nada, pero vamos, o sea, estamos dentro de lo que es el Centro Ocupacional de Quintana Dueñas, de España. Y, pues, ¿quién nos apoya? Pues nos apoya... Es momento, por si acaso, para pedir ayudas, ¿eh? Sí, bueno, de patrocinios y tal, ¿no? Bien, tenemos dos por ahí, que igual no lo puedo decir, porque tal y cual, ¿sabes? Pero bueno, nos ha apoyado Decathlon, ¿sabes? Luego nos ha apoyado la Federación Española de Fútbol Americano y tal, y de patrocinios estamos ahí a expensas de dos ahí importantes. No se puede decir todavía, claro, hasta que si no sale mal. Claro, sí, porque además es que tengo que elaborar yo un presupuesto para que todo vaya... Hecho, hecho. ¿Por qué corzos? Porque aquí hay unos animales, o sea, vamos, aquí hay unos corzos, una familia de corzos que se metieron dentro del recinto y ya se han quedado por ahí, que estarán ahora mismo por allá. O sea que... Me encanta la camiseta, la sudadera. La sudadera, sí, bueno, esta me la he hecho yo, a ver si podemos hacer más. Claro, porque sería un merchandising súper chulo, ¿no? Sí, 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 la verdad que eso, ya que nos han hecho un diseño chulo y tal, pues sí que molaría darle salida. De hecho, nos la han pedido ya mucha gente, o sea que, bueno, a ver. Ojalá, ojalá se hagan. Bueno, pues, Sandra, si te parece, nosotros vamos a volver dentro de unos minutos y quién sabe si no nos metemos a jugar, ¿no? Ah, bueno, bien, perfecto. Bien, bien, con pantalón. Bueno, hijo, el directo es lo que tiene, ¿qué pasa? Hombre, con playeras, bien, ¿no? ¿Me voy a resbalar o qué? Bueno, igual, oye, es que la tierra está mojada, ¿no? Se levanta la niebla, pero bueno, puede ser. Vamos a intentarlo. Vale, venga, a ver. Y si no juego, hablo con ellos un poco, así que no pasa nada. En unos minutos volvemos aquí con Burgos Corzos y a practicar un poquito de flat football. Venga, genial, Gerardo, pues te dejamos unos minutitos, ¿eh? Para que calientes, te prepares y volvemos con los corzos. Y ahora vamos con un poquito de música, porque mañana Adri Faust de Haya vuelve a Burgos a la Sala Andén 56 y pero primero pasa por 8Magazin. Adri, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado estar aquí. Bueno, que no nos vemos desde el 20 de mayo, ¿qué ha sido de tu vida? Bueno, ha cambiado todo muchísimo. Bueno, empezamos cuando nos vimos la última vez, estábamos en una gira un tanto especial que era de presentación de las canciones en un modo acústico y ahora me pillas en plena gira de presentación ya en eléctrico, que es como la apuesta principal de este proyecto. Y somos muy felices. Ahora mismo me pillas en un hotel, en una zona de descanso. Y nada, encantado de estar aquí con vosotras. Bueno, te hemos roto un poquito el descanso, pero es por una buena causa. El caso, como decimos, ¿qué pasamos del acústico? Cuando te tuvimos aquí, hablamos y te escuchamos en acústico, pero ahora lo que vamos a tener mañana en la zona de 56 es ese formato eléctrico. ¿Y cómo es el cambio? Bueno, desde mi punto de vista y desde mucha gente que ya lo ha visto, es un cambio bastante radical, ¿no? Porque en el formato acústico era una adaptación de las canciones de una forma más íntima, mucho más relajada para poder escucharlas, digamos, sin ningún tipo de performance, ¿no? Y ahora pues se presenta una apuesta en eléctrico, donde es mucho más dinámica y, bueno, invita mucho al baile, al salto, a la celebración, ¿no? Y desde luego estamos muy contentos, sobre todo del resultado de ver a la gente que participa mucho en el concierto, se lo pasa bien. Digamos que el concierto es como una comunión entre el público y la banda y estamos muy, pero muy contentos del resultado que estamos teniendo. Por ahora hemos tocado en Valencia, en Murcia y ayer estuvimos en Pamplona. Hoy nos toca Bilbao y mañana ya vamos a Burgos, que tenemos muchísimas ganas de ir. Y llegáis a Burgos y mañana vais a estar acompañados, ¿no? ¿De Itacabán? Sí, sí, sí. Hemos tenido la suerte de poder compartir escenario con esta banda catalana tan potente. Estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros y creo que va a ser una velada llena de música, llena de alegría y llena de pasárselo muy bien. Y estamos muy ansiosos de que llegue el día. Bueno, esta gira que comenzó el 20 de octubre, ¿no? En Valencia. ¿Lo que lleváis? ¿El feedback bueno, positivo, contentos? Yo creo que estoy tan contento que no quepo a mí. Pensaba que este proyecto iba a ser difícil de llevar a los escenarios, que la gente lo entendiera, que lo hiciera suyo. Y la suerte que tenemos en el proyecto, todo el equipo que estamos aquí trabajando, es que la gente que viene ha escuchado las canciones de este proyecto, pero hay gente que no la ha escuchado y viene a descubrirlo. Y se lleva un buen sabor de boca, al menos eso me lo hacen transmitir. Y eso es lo más importante, ¿no? Después de tanto trabajo, que la gente te transmita eso, ¿no? Que ha ido sin conocerte y se lo ha pasado muy bien. Y es más, repetiría. Y eso es lo más importante para este tipo de apuestas. Un proyecto nuevo, también tu lanzamiento en solitario, que también, claro, son muchos retos. Sí, son muchos retos en tiempos un poco convulsos y difíciles, pero luego vale todo la pena. Al terminar un concierto, haces el resumen y vale la pena, porque tanto esfuerzo se resume en eso, ¿no? En salir al escenario y pasárselo bien con la gente que ha venido verte. Entonces creo que eso es la forma en la que nosotros nos llevamos la alegría a casa, ¿sabes? De ver a la gente que se lo pasa bien con nuestra música. Bueno, mañana vamos a tener la oportunidad de verte en Burgos, en la sala Andén 56, pero ¿qué otras ciudades os quedan por visitar? Pues ahora mismo te diría que, bueno, hoy estamos en Bilbao, luego vamos a Burgos. Tengo el día 23 en Madrid, que es una fecha muy señalada. Y luego pasaremos por Alicante, pasaremos también por Castellón, Barcelona y terminaremos esta gira, al menos este año, en Zaragoza. Y luego ya vendrá el próximo año con sus nuevos retos, con sus festivales y lo que venga. Que vamos, que también tenemos mucha ilusión de que llegue. Estás muy centrado en 12 canciones de amor y una sociedad desesperada, pero ¿tienes ya algo en mente de cara a los próximos proyectos? ¿O has decidido centrarte en esta gira y luego el universo proveerá? No solo soy una persona que piense en que el universo proveerá, ¿no? Lo tengo todo bastante pensado. Y sí que te puedo decir que, bueno, yo estoy en varios proyectos musicales. En febrero o marzo sacaré un disco con otro proyecto que se llama Nativa. Y también, por suerte, he tenido el tiempo para trabajar en nuevas canciones y que, no sé, ahora mismo estoy muy contento del resultado que irán saliendo a lo largo del próximo año. Así que me espera un año bastante cargado. Si dices que los que van a ver tu concierto se sorprende porque hay gente que no conoce a ella, de repente llega, te ven y les encanta, ¿con tus nuevos trabajitos les vas a sorprender aún más o se mantiene siempre en la misma línea, Adri? Yo no sé si los nuevos trabajos van a sorprender más o menos. Lo que sí que hay detrás de esos trabajos hay una ilusión tremenda. Y para mí, cada nueva canción que sale, que he compuesto, supone un reto. Pero creo que para mí, cuando va a salir una canción nueva, para mí es mucho mejor que las anteriores. Entonces voy así. Sí. Pero bueno, de todas maneras, eso, el juez es el público, ¿no? Y al fin y al cabo, a mí me tienen que gustar, por supuesto, ¿no? Pero al final lo expones y la gente ya la hace suya o no le gusta o sí. Eso ya dependerá del resto de personas. Bueno, pues a los que les toca juzgar mañana es a la gente de Burgos o que pase por Burgos y que vayan a la sala de 56 a verte. Sí. Espero que venga la mayor cantidad de gente y sobre todo que lo disfruten muchísimo. Bueno, pues ¿a qué hora es? Por cierto, que aquí estamos hablando, hablando y yo no he dicho la hora. ¿A la hora? Creo que es... No lo sé. Ahora mismo no lo sé. Pero creo que será sojada. Es tan muy bueno, Adri. Y porque me he dejado el móvil por el otro lado. Es que el plato, claro, tiene así como unas distancias, unos kilómetros. Tienes que venir a verlo, que lo hemos cambiado entero, majo. Ah, lo has cambiado. Estaba bastante chulo antes, eh. Pues lo hemos cambiado. Hemos montado como dos sets y alucinas. Está increíble, eh. Ya sabes que... Ahora sí, lo de formato eléctrico, todavía no tenemos suficientes enchufes como para hacerlo. Tendrías que hacerlo en acústico, eso sí. También es verdad que si queréis de grabación, no nos traigáis en eléctrico, puede ser que se rompa algo. La podemos liar muy gorda, Adri, pero aquí nos monta, nos gusta el pollo, nos gusta. Pues nada, que mañana en la sala Andén 56, muchísima suerte, enhorabuena por todo el curro y que ya sabes dónde estamos, cuando quieras. Aquí siempre estamos abiertos a un pequeño concierto, eh. Muchísimas gracias. Ahí dentro, si lo hacemos, ya te digo que estará muy guay, pero algo se romperá, seguro. Muchísimas gracias, Adri, un placer. A ti. Venga, un abrazo. Bueno, pues ya lo saben, oye, un plan para este fin de semana. Y ahora, cuando son las 5 y 8 minutos de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero a la vuelta, ya saben que nos espera Gerardo de Mateo, que está con ese equipo de Flag Football, el primero inclusivo de España, que está entrenando con los corzos, veremos a ver si no hay disgusto. También vendrá John Telobusca con sus reformas. Y todo eso, solamente se aguantan dos minutos de publicidad. Esto es un chollo. Nos acercamos a las 5 y cuarto de la tarde y es el momento de volver al campo de entrenamiento con los corzos y con Gerardo de Mateo, que nos ha dicho que se iba a poner a entrenar. Dios le pille confesado y con la muda limpia. Gerardo, adelante. Pues mira, Sandra, ya tengo aquí mi flag, se llama. Esto lo que tengo que conseguir es que nadie, nadie se acerque a mí y nadie me lo pueda quitar. Así que yo me lo voy a guardar aquí mientras ellos están en entrenamiento. Pero antes, yo tengo aquí a Sicilia, que es uno de los jugadores de Burgos Cortos. Hola, Sicilia. Buenas, buenas. Además, tú eres el que más cuerpo tienes de flagpobo, ¿no? Pues sí, hay que rebajar un poco y corriendo se conseguirá también. Sicilia, cuéntame un poquito lo que ha supuesto este deporte para vosotros. Pues para mi caso, una estimulación para el tema de correr, ¿no? Yo aunque hago gimnasio también, musculatura, pues esto me implica en correr, que es lo que más me ha gustado siempre. Y digamos que esto me motiva para poder, digamos, desde que empezamos la jugada hasta que acabamos, pues implica acelerar, parar y es el correr un poco. Hemos visto que no tienes ningún miedo, que has perdido las gafas, que te da todo igual, que tú el caso es llegar al otro lado. Pues lo tomáis muy en serio los entrenamientos. Bueno, hay que motivarse y sí, pues exactamente, sí. ¿Tenéis algún sueño? ¿Una liga nacional o...? No, todo lo que es partir así desde esta base y pues es bueno y lógicamente pues no va a quedar el número de entrenamientos, sino que queremos pues tener una liga pues para implicarnos más y conseguir pues el viajar a un sitio u otro como les gusta a otros y poder hacer una competición, lo que es una competición. Sí, tira, cuéntame, tienes nombre además de rugby, de jugador de rugby, familia de rugby. Sí, sí, exactamente. ¿Qué tengo que hacer yo si me van a quitar esto? Dame algún consejo. Pues hacer algún quiebro hacia un lado, hacia otro. ¿Como si estoy bailando? Bailar un poco, exactamente, sí, como si es un baile. Pero tú me ves a mí como para jugar bien, sí. Hombre, estás fuerte también. Cuando dices fuerte, ¿quieres decir gordo? No, 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 eso no. Yo tengo como si estoy embarazado. Yo también, no pasa nada, ¿verdad? Así no pasamos hambre. No, 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 esto... Voy a ver con Cristina que dicen que es de las mejores, ¿no? Digo, Ana, ven, Ana. Sí, corre mucho, tiene mucha habilidad y eso pues hace que coste más cogerle al balón a los demás. Ana, ¿qué tal? Muy bien. Eres la única chica, ¿hoy? Sí, hoy, hoy. ¿Cómo te tratan? ¿Lo primero cómo te tratan? Sí, me tratan bien. Bueno, ¿tu sueño? Pues mi sueño... Hablando de deporte, ¿eh? Sí, mi sueño es poder, aparte de ir a Madrid, a más sitios para poder jugar y que nos conozcan y que vean cómo jugamos. ¿Cómo corren? Pues eso se ha tirado al suelo, fíjate, Sandra. Se ha tirado al suelo a por él. Sí, sí, se tira. ¡Madre mía, que tenemos aquí! ¡Tenemos aquí! ¿Pero qué ha pasado si te has tirado ahí? ¿Tenías hambre? ¿Has visto a por una seta o algo? ¿Qué? No. ¡Madre mía, qué placaje ha hecho, Ana! ¿Pero así os tomáis los entrenamientos? Sí, siempre. Es que yo no sé si lo habéis visto, pero es que se ha tirado así, volando. No, lo que pasa es que a veces resbala. No, se ha tirado. Se ha tirado, no, sí, pero a veces también decimos que cuando hay niebla o eso resbala mucho y también nos caemos a veces, pero no pasa nada. Bueno, ¿qué ha supuesto para ti Burgos Corzo? Pues yo me apunté el año pasado y ahora estoy este año y la verdad que muy bien, porque yo necesitaba, hago baloncesto también, pero necesitaba también hacer más deporte, entonces Burgos Corzo me ha dado la alegría y además me gusta mucho y corro mucho y eso, me encanta. Muy bonita. ¿Te tienen mimada? Sí. ¡Hombre, qué menos, ¿no? Dame algún consejo a mí para que no me quiten la sexta. Pues mira, para que no te lo quiten, tienes o que esquivarlo, tienes que esquivarlo, intenta, por ejemplo, antes de que él te lo quite, si ya ves que va a venir a por ti, pues hace cistack y ya no te lo quita. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Me ves a mí de atacante o de receptor? ¿Qué voy a hacer hoy? Las dos cosas. Te veo, sí. Bueno, pues yo no sé dónde me va a poner Samu. Muchas gracias, vamos a coger equipo. Sicilia, gracias Ana. Voy a ver, a ver, a mí no me hagas esas cosas, ¿eh? Claro, imagínate que yo llevo el balón, voy corriendo y se me lanza así. A mí no, ¿eh? No, yo quiero, no sé a qué equipo me va a poner Samuel. Samuel, yo me pongo aquí. Venga, pues en la naranja, lo que voy a hacer ahora es darle el micrófono a Samuel porque él va a ir retransmitiendo el partido. Cambiamos el rol, ¿le parece? Venga, pero vaya, qué gente más guapa tienes aquí, ¿eh? Ya, ya, todos, mira cómo se ha puesto. ¿Limpias en casa tú o quién limpia en casa? Yo a veces, yo... Pues hoy hay que frotar, que el verde se va muy mal. Pues yo me voy a poner ahí y nada, tú radias, que ha sido un placer, ¿eh? Vale, igualmente, muchas gracias, hombre. Pues nada, Sandra, yo me quedo aquí jugando un poquito, practicando este precioso deporte, animando al Burgos Corzos ya. Soy fan vuestro de toda la vida, ¿eh? Vale, pues muchas gracias, muchas gracias. Soy vuestro partner. Bueno, hay que decir que todo el que quiera, que nos puede visitar en redes sociales, que tenemos Burgos Corzos, nada que poner, o sea, vamos, que se pone Burgos Corzos y ya, y en burgoscorces.com nos pueden mandar todo lo que quieran, porque lo que queremos es ir a formar a otras asociaciones y a otras escuelas que conozcan el deporte y que, vamos, o sea, que vamos allí, formamos, damos una charla, entrenamos, tal, y luego esto está abierto a otro... Y, mira, date la vuelta, que aquí puede ir su publicidad, ¿eh? ¡Ole! Claro que sí. Samuel, te dejo. Sandra, me voy yo a jugar y nada, nos vemos el próximo día. Voy a ver si practico un poco de deporte. Muy bien, dale el balón, ¿eh? Dale el balón para que se caiga. Venga, que tienes allá, al corredor. ¡Al loro, Pedro! ¡Oye! Bueno, pues ahí está el corredor. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Muy bien! ¡Segundo down ahora! Vale, si te voy a pasar de otro. ¡Va! ¡Uh! 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 ¡Ah, se pone de quarterback! ¡Déjale que se ponga de quarterback! ¡Va! ¡Ales, zumba, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero corred para adelante para que pueda coger. ¡Ahí, venga, ahí! ¡Va! ¡Vámonos! ¡Va! ¡Muy bien, muy buena carrera! ¡Va! ¡Va! Big Matt Fontecha les ofrece este espacio. Y llega el momento de los viernes. John te lo busca. John Arribas, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mocilla? Pues aquí estamos, un día más con ilusión y alegría. Estamos cansados ya, ¿eh? De la semana larga, intensa, se nota que ya llega un poco las navidades. Pero tú en el fin de semana paras o no. Las navidades, sí. A mí me da una ansiedad. Yo cuando empiezo a ver las lucecitas ya a mí como que me da una angustia. Una época preciosa. Lo que pasa es que yo creo que como ahora hace tan bueno hasta, hace nada prácticamente, parece que se nos está juntando verano con navidad. Estoy como un poco desubicado. Ahí me pasa también. Pones la tele también, ves las típicas películas de navidad, te pones el Netflix, también tienes películas de navidad, vas al súper, ya tienes los turrones y luego preguntas, ¿qué me engorda? Si te pones a comer turrones desde octubre, ¿cómo no vas a engordar? No, 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 tú estás finita, finita, finita de Córdoba. Ay, amigo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana? Ha ido genial. Pues yo te veo por las redes y no paras. Ha ido genial, por cierto, en redes. Qué fuerte que has llegado, ¿eh? Fíjate que lo dijiste. Te lo dije. Ojo de loca, no se equivoca. Ah, mira. Ostras. Amigo. Mira. John, te joder, ¿cómo lo habéis puesto? Qué guay. Ah, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. No sabía. 50.000 saludores. Qué guay, qué guay. Eso es un esfuerzo terrible. Creedme que el generar contenido, lo hablábamos el otro día, que es un curro más. Es muy complicado, macho. Sí, además yo creo que es súper orgánico, que es gente que nos sigue muy día a día, que interactuamos mogollón, que tenemos un poco de todo, tenemos directos, tenemos que la gente vaya preguntando sin tapujos, sin tal, y mola mucho, mola mucho estar cerca, sentir a la gente y está guay. Hay de todo, pero está guay. ¿Alguna vez te hacen preguntas indecentes? Joder, muchísimo. Te voy a decir una cosa, mucho más los chicos. ¿En serio? De chico a chico. ¿Y qué te preguntan? ¿Y qué me te voy a contar? No me pongas rojo en tele, que me están viendo mis padres, por favor. Pero es decir, que se pueda contar en horario infantil. No, no, pues siempre, bueno, las típicas chorradas de... ¿Que te rondan? No, detrás de un teléfono es fácil decir, pues igual te están vacilando mismamente, ¿no? Pero detrás de un teléfono es muy fácil poner cualquier cosa luego cara a cara sería otra cosa. Claro, pero habrá gente que, obviamente, la gran mayoría te siguen por todo tu trabajo que llevas a cabo, pero habrá otros yo que sé que dirán, pues le voy a tirar los brazos. También hay haters. También hay haters. Y que, ¿cuál es el hater más gracioso? ¿Qué es lo más así con odio, pero gracioso que te hayan dicho? No lo sé, no lo sé. Ahora sí, como tampoco hago mucho caso ni al que te adula ni al que te critica, con lo cual es algo que dejo correr, pero no lo sé. Algo se me ocurrirá, que ha habido muchas cosas que dices, la madre que lo parió, ¿no? Como este tío, esta chica, me dice tal, pero no, 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 bien, bien, bien. Y algún día, si quieres, podemos hacer una mini sección dentro de la sección. Ostras. ¿Sabes? Especial. ¿Puedes ser curioso? Haters, yo te lo busco. Ay, pero no me des más curro. No, no hay muchos, no hay muchos, no hay muchos haters, gracias a Dios hay más followers, ¿no? Pero, pero sí, los que hay, te quedas más con ello, te quedas más con ello, pero bueno. Lo que está claro es que hacer contenido para las redes es súper complicado, mucho curro, porque claro, tú al cabo del día, hasta tú te levantas de la cama y dices, me voy para allá, yo te veo, te vas para la obra y ya estás, oye, todo aquí no te queda tanto. Hay aplicaciones y tal para colgar, pero a mí me gusta, depende en qué momento del día estés, cómo te levantes, cómo, no sé, depende. Cómo esté el día, metes una piscina porque hace un calor que te mueres o tal, o metes una cosa más otoñal o más invernal y tal. Y yo por lo general, los sábados y domingos, siete y media, ocho, ya empiezo a preparar contenido para que a las ocho y media, cuando tú te levantes a las nueve, cojas el teléfono, que es lo más normal, que te levantas sin prisa, estás en la cama. Sí, mirándolo. Sí, es verdad, el rollo es este, y te quedas mirando el teléfono y dices, bueno, a ver qué ha puesto el John, plas, y que te salga y tú estés tranquilo, pues ya he estado con mi café, desayunando y poniendo un poco contenido. ¿Te levantas los sábados a las siete y media de la mañana? Sí, siete y cuartos, siete y veinte, siete y media, por ahí, y generas algo de contenido. Hoy que... Qué caña, no me extraña que llegues a los 50.000 seguidores. Que voy a salir a cenar, pues igual voy a ir... Sí, es un trabajo, es un trabajo. ¿Y dónde vas a cenar esta noche? Pues me invitan a cenar mis clientes de Gumen, chaval, flipas. Ostras, majo. Gumen, que por cierto, es el que vamos a traer hoy, ¿no? Es un pisazo en Burgos. Increíble, que estábamos antes picheando las imágenes. Que menos que para los 50.000 seguidores que le damos una bomba, sí. Por supuesto. Vamos a poner los dientes largos a la gente. Vamos a poner los dientes largos, porque además, cuando hemos comenzado el programa, hemos puesto el antes, solamente. ¿Ah, sí? Solamente. Yo lo he visto, he entrado más tarde, llego siempre con el tiempo justo. Me ha dicho Mila, la realizadora, he puesto solamente el antes, vamos a dejar ahí, para que luego lleguen a flipar en colorines. O sea, que no han visto el después. Qué bombazo. Pues a por ello. Mira, esto es lo que hemos visto. Bueno, el piso ya podéis ver que es maravilloso. O sea, toda la esquina, reyes católicos, plaza España. Toda la parte de San Juan, hacia el Museo de la Evolución Humana. Venía con niño también el piso. Venía con niño. Las vistas, sabéis, que yo creo que son, si conoces, Sandra, es brutal. Es impresionante. Es brutal. Ahí teníamos una estancia que, bueno, mirad la cocina, teníamos una estancia de unos 108, 110 metros en total y hemos generado seis estancias. Hemos hecho la entrada, que pusimos un olivo genial, con su armario tal, bueno, yo os voy contando mientras veis el antes, ¿vale? Sí, sí, sí. Con su armario tal y ya hemos empezado a unir estancias. Hemos tenido un despacho dentro del salón, una zona que une con el sofá, una zona de televisión, otra de comedor que se va a dar la vuelta a la tele, que vais a flipar, y ya nos juntamos con la cocina. Una barbaridad. De verdad. Madre mía. Es que ves, aquí ves mucho espacio, mucho, 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 mucho. Claro, aquí tuve una comida de cabeza bastante seria, con el tema que, ¿dónde pones la tele? Si yo quiero que la gente que esté sentada vea la catedral, vea la zona del río, tal, ¿cómo puedes poner la televisión en medio de nada? Porque si os dais cuenta, no hay absolutamente nada. Y como te dije, que estoy corriendo bastante para hacer el deporte, para preparar la maratón y tal, se me empezó a ocurrir cosas y me salió como un mueble en medio de la nada, en medio del salón, dividiendo dos estancias y que eso girara, hiciera las delicias de esta gente. Lo vemos. Venga, vamos a verlo. Vamos a darle maraca, vamos a ver el después. Madre de Dios, es Cristo resucitado. Ahí detrás está la entrada, ahí si te das cuenta. Ahí la entrada, ¿no? Sí, me encanta unir ahí la entrada con el armarito ese que se ve ahí y luego el olivo, que luego si podremos lo veremos. ¿Os dais cuenta de los colores? Siempre, paleta, tres colores, tres, cuatro. Esta es la televisión con esa zona donde tenemos la cocina, según salimos de la cocina, venimos a comer. La zona del olivo con la entrada, el despacho que va por detrás, zona de salón, zona de tele que justo nos tapa esta columna y ¿lo veis? Así es maravilloso. Madre mía, madre mía. ¿Se volve a tener un olivo en casa? Qué cara, estás flipando. Es que estoy alucinando. Y esta tele es la que da la vuelta. Yo no sé si os habrá mandado vídeos Sara, que ayer a las 12 de la noche la dije, Sara, tenemos que preparar para la tele que se da el mirada y tal. Oye, muchísimas gracias a Sara, de verdad que siempre está ahí, gracias Sara. Es una bomba, es una bomba. Una máquina. Y aquí, este es el mueble de la televisión. Este es el que gira, veis la trasera, que es una trasera lacada. Un mueble redondo en pladur que nos hizo Kiko, que quedó bestial. Y el mueble es un efecto para la chimenea. Aquí todos los cables vienen así para que no haya nada conectado entre el mueble de abajo y el mueble de arriba. ¿Por dónde pasas el cable? Por todo, una roza por el suelo y va por la columna a morir al mueble de televisión. Es una currada. Es una currada. Porque yo no quería que tuviera ni un tubito donde fueran los cables. No quería ninguna unión. Es que solo enguarra. Quería una vista totalmente suelta y limpia. Y bueno, yo creo que quedó maravilloso. Metemos muchísimo los papeles en las cocinas para integrar un poco el rollo que parezca que no sea una zona solamente de trabajo. ¿Veis el papel? Es que queda mucho más acogedor. Es que ya no es la cocina esclava de antes. El desayunador que dices que es supertendencia. Que tanto se habla ahora un mogollón. Y esto, si ves por la noche, Sandra, es un espectáculo de casa. Se ve toda la vivienda sin luces generales. Luego quise que las lámparas fueran igual que las patas, pero guardando siempre un espacio. Ah, claro. Y bueno, son idas de olla que se tienen, que no siempre las puedes llevar a cabo. Zona de lectura. Ahí falta una aplique. Es una pasada. Sí, sí, sí. Es genial. ¿Y no ves la limpieza visual que tenemos? Totalmente. Aquí son 108 metros, yo creo que eran. 108 metros, que bueno, yo creo que son... Una auténtica manería. Y estas puertas así. El hormigón. El hormigón le limpiamos mogollón, queda súper vasto. Y creo que con toda la limpieza que tenemos, blanco, madera, el topito... Es que está perfecto. Es una burrada. Y el papel es ideal, ¿eh? Por cierto, os contaremos porque las encimeras de Cosentino vamos a hacer unas colaboraciones muy chulas con ellos. Y aquí se ve perfectamente todas las estancias. Entrada, despacho, sofá, lectura, televisión, la vuelta, la mesa y la cocina. La cocina, según entras, es como que tienes dos puertas giradas con una columna, ¿no? Sí. Que haces así y se une totalmente a la zona de estar. Siempre digo que ya es complicadísimo estar, tener que estar en la cocina cuando nos toca a ti, a mí, a quien sea, para luego encima tener que estar separado del resto. Con lo cual eso hace que sea una zona hiper divertida para cuando venga gente a casa y tal poder disfrutar. Hay que hacer casas muy disfrutones, Sandra, como somos nosotros. Pues totalmente. Disfrutones, mira, que no me fastidies, que no me ha pasado. Es que aquí, vamos, me puedo pasar cocinando todo el día. Yo creo que a día de hoy es el piso con el que más he disfrutado. ¿El que más has disfrutado haciéndolo? Sí, sí, os enseñaré de este piso el pasillo que vais a flipar. El que más he disfrutado, el que más manga me han dejado. Sí, pero también te has comido mucho la cabeza. Sí, pero bueno, en todo te pones la cabeza. Y si no, con el cliente. Aquí no he tenido ese problema. Aquí me han dicho, John, haz lo que quieras. O sea, qué capacidad la de ellos y sobre todo... ¿Qué confianza? Qué confianza en ti en decir, joder, que va a ser John el que me lo va a hacer, que yo apenas voy a... ¿Y no te acongoja que pongan todo en tus manos? Soy un jodido masuca. Me encanta ver que la gente deposita esa confianza en ti y luego cuando tú lo das, ese subidón de cuatro o cinco meses que tienes ahí esa cosa contenida y tal, cuando acabas, te desatas. ¿No fue la temporada pasada que también uno se quitó las redes y todos los clientes, no querían ver nada? Esos sí que fueron valientes, chaval. ¡Buah! ¡Buah! Eso sí que no vieron absolutamente nada. Yo aquí he consensuado algo, miradlo, del olivo. No me fastidies. Qué bien para Semana Santa, ¿eh? ¡No, qué bien! Pues está de aceitunas hasta arriba, mira. De verdad, ¿eh? Y creo que la unar espacios, que todos tengan su sentido, que vayas enlazando los espacios, les vaya soltando... Es que están de la sensación sin estar allí, que si hace falta ir, se va, no hay ningún tipo de problema, ¿eh? Para comprobarlo en primera persona. Que están las estancias separadas, pero a la vez están unidos, pero no agobia. Nada, cero. Hombre, agobiar en 110 metros, si agobias, es para matarte. Sería complicado, ¿no? Que muchas veces con un elemento decorativo que haces, plum, has agobiado todo. Pero ¿cuántas casas hay? Y yo, por lo que he visto, en el Ola, ¿eh? Que son enormes. Te mola, Lola, ¿eh? Me encanta, Lola. ¿Eres de Coti? Sí, sí, de Coti. ¿Eres de Coti? Tengo un pasado en el mundo del cotilleo. Sí, bueno, ya nos contarás. Qué bien. El caso, no hemos venido aquí a hablar de mi persona. Que, ¿qué te estaba diciendo? Ah, el Ola, eso, que ves los salones, ves las casas y son enormes. Pero claro, ves tantas cosas, a mí me agobian. Ya, son como casas... Digo, Jesús, un marco, un no sé qué, un sillón, otro sillón, otro sillón. ¿Sabes a qué me recuerdan esas cosas? A las casas tan señoriales que tienes que tener muchas cosas para demostrar el nivel o el estatus social que tienes. Y eso, como que, aparte, me resulta súper clasista, casposo y me agobia. Sí, a mí me da angustia. Y digo, y esas casas pequeñitas no tienen que ser. Y aquí, sin embargo, ves eso, una amplitud, pero a la vez es acogedor. Cada vez me gusta hacer las cocinas. Más, como una parte muy del salón. Aunque estén cerradas, como que digas, ojo, me encanta estar en la cocina. A mí me parece, porque además tenemos una cultura de que la cocina es esclavitud. De que horas cocinando, horas fregando, horas recogiendo. Pero con este nuevo concepto es como que lo rompes totalmente. Está genial, está genial. Lo de la tele, qué pena que no tengamos ningún vídeo. No sé si tenemos vídeo. ¡Mila, tenemos vídeo! Para que veáis cómo se ha dado. ¡Tenemos vídeo! Ah, sí, por favor, si podemos ponerlo. ¡Ah, mira! ¡Ostras! Ahí está. ¡Buah! Ahí está Sara dando la vuelta a la tele esta movida. Yo creo que era algo fundamental para que se viera muy guay. Y bueno, también la mujer hemos puesto, ¿eh? ¡Vamos a ver! ¡Por favor! ¡Menuda! ¡Va corte con la casa, bellezón! Así que, mira. Es un espectáculo. ¿Ves? ¡Ay, qué guay se ven los vídeos! Sí, 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 qué guay se ven los vídeos. Y... Te ha caído la petaca, ¿eh? Sí, pero mira. De la emoción, normal. De la emoción. No me extraña. Claro. Ese es el pasillo que hablaremos otro día de él, ¿vale? Es un pasillo totalmente panelado que hicimos como un cubo, tanto el techo, las paredes y el suelo. Pero lo del rollo de la tele, que era lo que quería que vierais, es brutal. Es impresionante. Qué mejor manera de dividir un espacio sin dividirlo. Total, ¿eh? O sea, me parece muy chulo. Muy chulo. Y creo que para los 50.000 no merecíamos menos, ¿eh? Es que, perdona que no te mires, que estoy un poco... No, no, por supuesto. ...embobada mirando el vídeo. Es guay. Abajo tenemos todo lo de que te decía, lo de los cables que van por arriba y tal. Sí. Es para que tú tengas el... Que también el burrato de cableado, ostras, ¿eh? ¡Guau! Es una pasada. No, no sabéis el coste que lleva a hacer una reforma así. Solamente el coste, ¿sabéis? Es que ya todo el tema de la etiqueta y tal. Y luego el tema de la adecuidad, que cada vez son más los que nos piden decoración. Pero enrollo, sábanas y me dejas otro juego de sábanas en la... Textil, claro. Todo. Ambientadores. Ambientadores también. Absolutamente todo. Todo. O sea, todo lo que tienes que congeniar muy bien con los tíos. Es que ahora que lo dices también, yo veo esta casa y me viene un olor. Es fundamental. Como algodón, ¿sabes? Nosotros en las cocinas, Sandra, siempre metemos café. Café. O sea, que te apetezca. Eso es hogar, ¿eh? Claro. ¿No son en las pelis americanas que hacen los bizcochos cuando iban para vender las casas? Sabes que decían, claro, sabes que decían que nosotros cuando comprábamos los pisos para reformar y vender y tal, siempre poníamos olor a galletas, es lo que te iba a decir. Olor a galleta, olor a café. Si vas a un baño que te dé un aroma, parece mentira. Es como cuando vas al Mercadona y ves 9,90 y dices, por 9 euros, no, que es que son 10. Lo mismo. Al final estás engañando la mente, estás engañando el ojo, pero sí, oye, son cosas de marketing. Absolutamente, impresionante. Espero que os haya gustado. No sabía ni de lo que íbamos a hablar, pero cuando me habéis dicho, me ha dicho el cámara joyo en el piso este que da la vuelta a la tele, digo... Es que este es el programa de las sorpresas. Sí, qué guay. Aquí sabemos cómo empezamos, más nunca cómo acabamos. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué ridículo. Vaya, vaya eslogan más chulo. Y esto es lo que hemos traído. Oye, pues una pasada. Vamos a seguir con este piso otros días. Genial. Vamos a ir por estancias porque creo que es para sacar el jugo. No, tiene miga, ¿eh? Tiene miga esta casita. Y le vamos a disfrutar. Desde luego. Sobre todo en Burgos. Qué orgullosísima de mi ciudad. Gracias por traernos esta obra de arte. Super divertido este espacio. Enhorabuena por llegar hasta los 50.000. Muchas gracias. Y a los 100.000 ahora, ¿o qué? Bueno, hay que ir poco a poco. Que sea, hombre. Que seguro que sí. La verdad es que eres feliz a la gente y feliz tú. Lo que sí. Es lo importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra. En Big Mat Fontecha te invitamos a construir tu hogar ideal. Con los diseños más novedosos, modernos, originales e innovadores. Una amplia gama de productos para construir tu cocina, baños y la casa que siempre soñaste. Tú nos eliges. Nosotros hacemos el resto. Big Mat Fontecha. Un equipo de profesionales con pasión. Pues llegado este momento, vamos a hacer otra pequeña pausa para la publicidad. Y nada, en unos minutitos estamos de vuelta en directo aquí en Ocho Magazine. Dos minutos pasan de las 6-20 de la tarde. Y llega el momento de ese resumen de la semana. Pero el resumen, bueno, ¿eh? El que coge los mejores momentos que nos han dejado estos días. Así que adelante sin filtro. Estamos en directo en Ocho Magazine y llega el momento. Seguro para algunos el más deseado de la tarde. Para mí lo es. Cuando conecto con Gerardo de Mate. Dime algo bonito. Pero vamos a ver una cosa. Las palabras se las lleva el viento. Para mí lo que importa son los actos. ¿Pero qué desayunas tú, alma de cántaro? Hago ayuno intermitente. Madre mía, estás como la puerros. Don Teodoro. Teodoro, muy buenas. Buenas tardes. Ya sabemos dónde está. A mí eso me inquieta a veces pensar, rico, ¿desde dónde me estarán viendo? Exacto. Todo el día. Con el aparatito este que le han puesto, ¿no? Pues... Sí, le tengo en casa. ¡Qué intriga! Ahí está bien. Joder, y si ahora se cae yendo a casa se cae, ¿cómo da el botón? Tenemos que decir que estamos vivos de milagro. Ya le llevo en el bolso y le... ¿Pero se ha dicho que está en casa? Algunos días. Es decir, que tenemos que dar las gracias al universo. Ah, vale. Lo importante de esto, Teodoro, es que lo tengas siempre encima. Al final no ha pasado nada, pero podía haber sido. Así lo haré de ahora en adelante. Y lo que tenemos que aprender de todo esto es que hay que aprovechar la vida. Hay que disfrutar cada momento. Pero vale cantar en castellano. Sí, vale como quieras, siempre que tengas espíritu navideño, nos dijeron. Porque yo en inglés, la que más controlo es la de Mariah Carey. Mira, Sandra. All I want for Christmas is you, you, you. Porque ahora hay que decir que estamos ensayando, ¿no? Sí, sí. Mira cómo beben los peces. Esa fue la nuestra. Haciendo prácticas. Uno no se planta. ¿Te refieres de lo mío o de...? De lo tuyo. Se quedaron cerrao y dejé de respirar. Sobre un paño mojao me enredé de madrugá. Eran como cajera y no me pude soltar. Toma, 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 toma. Pues he dicho, a ver si me fichan de una vez por todas. Siempre le digo a la gente que no eres un árbol. Ostras, qué buena soy. Y Tony Santos, Tony. Muy buenas. Que tienes un nombre como de artista de reggaetón, macho. Ah, que sí. Acabo de pensar. Ah, que sí. Tony Santos. Y ahora sí. No, pues no es fallo nuestro. No es fallo nuestro. Que se te ha quedado colgando. Ciérralo bien. Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se ríen los invitados que tenemos ahora? Espera. Uy, si aspiramos por la barranquilla. Toma, toma. ¿Sabes otra cosa? Que no sé lo que he pasado yo en este directo. Que justo se me acabó la batería del pilarillo. No fácil. Yo no sé si Sandra me va a decir algo o no, pero díselo. No me lo puedo de creer. Ay, madre mía. Meno mal que improvisamos porque... Cuatro. Y nos falta solamente por ver. Un asco. Sí, sí, sí. Un asco. Sí, sí, sí. A ver. Un asco. Ah, pero ya tenemos todas. Ah, vale. Ya tenemos todas. Esto es en directo, Sandra. Lo estamos viendo. Fíjate si es en directo que nos estamos viendo en la tele y todo. Que estamos viendo aquí la señal de la tele y todo. Ay, mira, que salgo, Gerardo, que salgo. Vamos a buscar a ver quién es. Un poco es a mi persona. Y el que necesita ayuda está aquí. Vamos a ver. Pues sí. Con un poco de calor. Fíjate, como para ir a por perros chicos. Esto no... Claro, vas a por perros chicos aquí. Y saben todo el mundo dónde estamos. ¿Para dónde hay que ir? Vamos a ir más adelante. ¿Hemos pasado ya por el Calvario? ¿Eh? Sí. Pero si acabamos de estar en el Calvario. Oye. Fíjate que nos está cayendo, pero nos da igual porque alguien necesita nuestra ayuda y vamos a ir a por él, ¿verdad? Es que me parece muy complicado. Pues espero que no sea una emergencia porque vais tranquilos. Daniel está muy liada, muy ligada, muy ligada. Muy liada, muy ligada. Y muy liada también. Hombre, vamos tranquilos porque sí que vamos por aquí. He ganado. ¿Y quién es? ¡Mírale! ¡Es el Borja! Pero no le ve que es un robo. Pero que no... Que ha quedado bien. Que ha quedado muy bien. Muy bien. Pero que tiene que correr más. Espera, espera. Todo natural. Sí, como la almeja. Igual no entra. Hay que correr más que es que no puede, que está recién operado. Es que hay que cascarlo todo. Aquí se cuenta todo y ya lo sabes tú. Que no nos dejamos nada en el tintero. Ay, Dios mío, que sería la vida sin estos ratitos. Y los viernes ya lo saben que nos gusta ir de tapas. Vamos a ir hasta la cantina donde nos espera Javi y también Gerardo, que es el catador oficial de todas las tapas. Es decir, cada vez que va, pues le preguntamos si está bueno o está malo y nos fiamos de su gusto, de su paladar. En esta ocasión, Javi nos ha preparado un pan bao con atún rojo de la almadraba. Así que vamos a ver esta tapeta. Hola, Sandrina. Aquí, en la cantina. ¿Has visto, eh? Haciendo pareados estamos. Bueno, pues como todas las semanas, tenemos un pinchito que degustar. Hoy nos hemos venido esta semana a la cantina para ofreceros las últimas novedades en el mundo gastronómico. De aquí, de este local tan bonito que está entre la calle San Gil y San... Hola, Javi. Y la... Arco del Pilar, 12. Y el Arco del Pilar, 11, 12. 12, 12. 12, que no te vayas al 11, nunca. 12. Siempre, porque los impares está ahí el hueco. Javi, que de nuevo venimos a la cantina a ver qué nos ofrecéis porque estáis todo el día innovando, ¿no? Bueno, lo que se puede. ¿Cómo que lo que se puede? Cuando nos dejan. ¿Quién nos deja? ¿Eh? Bueno, el trabajo en sí. Mira, yo digo, nos hará hoy unos pinchitos de carabineros. Estoy viendo ahí unos carabineros. ¿Tiene una pinta cocina de... Iba a decir kilómetro cero, ¿no? No, de kilómetro cero. Pues luego, pues eso, depende los pescados. Ahora siempre pescados blancos, que es la mejor temporada, es cuanto más grasos estén, ¿vale? Porque luego ya a partir de enero el pescado empieza a desovar y entonces empieza a perder calidad. Pero ahora es eso, un pargo, una dorada mismamente, una alubina, son pescados blancos que tienen mucha grasa. Bueno, como dijo el gangoso, mucha grasa. ¡De nada más! Eso es bueno, ¿eh? Eso. Bueno, Sandra, que al lío. Vamos a haceros hoy un pinchito de atún rojo. Sí. Porque mira qué corte más bonito tiene, Jorge. Este atún rojo que viene de... Esto nos viene de Mediterráneo, de una almadraba. Madre mía, qué pinta tiene. ¿Y con esto qué has inventado? Bueno, más que inventar, pues vamos a hacer... No seas modesto, Javi. No, vamos a hacer algo con huevo de codorniz, pan bao, una mayonesa de kimchi... ¡Son mar y tierra! Furitake y... ¿Perdona? Furitake. ¿Qué es esto? Son algas deshidratadas con sésamo. Pero si es lo que echan los niños a los peces. Algo parecido, pero... Huele igual, además, ¿no? Comestible para nosotros. Bueno, luego os decimos qué es. Pues vamos a empezar a montar el platito, si te parece, Javier. Vale, de acuerdo. Lo primero el atún, ¿no? Lo primero el atún, así vamos a cortar y a porcionarlo. ¿Qué parte tenemos que pedir en la pescadería? ¿Qué parte tenemos que pedir? Para hacer este pincho, ¿eh? Vale. Esto es la parte que está pegada casi al cuello, ¿vale? Es la parte más roja del atún, ¿vale? Y entonces, y es la parte más noble en el sentido, para poder trabajarlo en tatakis o tartars, usaríamos esta parte, ¿vale? Casi pegado al cogote. Bien. Pues vamos a ver, ¿cómo tienen que ser las rascas? No, nosotros lo que vamos a hacer es cortarle en una pieza muy grande tampoco, ¿vale? Qué buena pinta. Es lo que vamos a utilizar. Fijaos. Bueno, esta parte. Qué color, ¿eh? ¿Está crudo? Sí, crudo, crudo. Bueno, vamos a buscar otra que sea más regular. ¿Cómo sois los cocineros? A mí me parecía que estaba perfecta. Vale. Esta parte que es más regular. Y de aquí vamos a buscar hacer una porción de lo que es este pincho. Exacto. Pues no se tira nada, ¿eh? No, no. Esto lo aprovecharemos para el tartar o para otra cosa. Vale, con estas dos piezas lo que vamos a hacer es le vamos a añadir el furitake, ¿vale? ¿Esto qué son? Esto es, lo que te he dicho, son algas todo deshidratadas más sésamo. Nori, algas... Diferentes algas deshidratadas con sésamo, mira. Aquí ves guacamen, seca... Bueno, lo verás tú. Bueno, sí, pero... Y huele a pez. O sea, comida de pez, vamos. Totalmente, totalmente. ¿Y ahora le haces ahí como un empanado o no? No, solo le racionamos por arriba un poquito, ¿vale? ¿Con esto qué quieres conseguir? Con esto le vamos a aportar un poco de sabor. O sea, con las sales del mar, ¿no? Date cuenta que al final el atún solo es un poco... O sea, no tiene un sabor tan fuerte como un salmonete, por así decirlo. Hay que darle a ayudarle. O sea, le vamos a intentar potenciar un poquito, ¿vale? Vale. Y entonces, esto como va casi totalmente en crudo, vamos a trabajar muy rápido, ¿vale? Es muy simple. Cogemos el pan bao y lo abrimos, ¿vale? Este es el que le encantan a las ovejas, ¿no? Sí. ¡Pan bao! ¡Pan bao! Vale, le abrimos y lo que vamos a hacer es... Que parece que está crudo, pero no. Sí, esto ya está cogido. ¿Este pan qué tipo es? Vale. Es el pan japonés chino este, ¿no? Es un pan japonés, ¿vale? Que tienen además, saben hacer panes y bizcochos que parecen... Muy esponjosos, si te das cuenta. Al final es súper esponjoso. Nosotros normalmente le solemos poner muchas veces en la plancha, pues para darle un poco de calor, pero no le hace falta, ¿vale? Javi... Le vamos a añadir una mayonesa con kimchi, ¿vale? Que simplemente la mayonesa... Ya le añadimos. Que sepa la gente que en los grandes supermercados ya tienen kimchi. Lo pueden encontrar, correctamente. Y el pan bao, ¿no? El pan bao, pues ahora mismo no sabría decirte. Creo que panes muy similares pueden encontrarles. ¿Nos podría servir el mollete de toda la vida? Por ejemplo, hacerlo con un mollete y al final trabajamos con un producto de la tierra andaluz. Y ese está en todos los supermercados, el mollete. ¿Vale? Ahora le metemos... Ahora cuando tenemos eso, le vamos a añadir directamente, le añadimos el atún, ¿vale? Qué pinta tiene, ¿eh? Esto ya sería un buen pincho, pero ahora lo vamos a... Mejorar. Vamos a darle un poco de más sabor. Le vamos a añadir un huevo frito de codornil, ¿vale? ¿Con esto qué quieres? ¿Potenciar o qué quieres...? Aquí al final también melosidad. Melosidad. Vamos a encontrar melosidad. Gracias a la yema, al final algo más líquido, no tan áspero, por así decirlo, ¿vale? Entonces le añadimos el huevo. Este... Esto es la última creación. Bueno, la última creación, y son cosas que mientras que estamos trabajando se nos van ocurriendo y vamos a probar con ello, a ver qué tal, ¿vale? Entonces le añadimos el huevo y luego para terminar... Ah, que tienes aquí, ¿qué es esto? Sí, le vamos... Es un aceite con especies un poco picantes, ¿vale? Arisa. Con arisa, es como una pasta árabe. Esto es una pasta marroquí. Sí. Pero bueno... Esto pica aquí... Un poco. Iba a decir un... Un poquito. Iba a decir un... ¿Sabes? Y ya cuando le tenemos ahí añadido, le añadimos un poquito más de furitaki al huevo, ¿vale? Y esto ya sería el bocado que podríamos encontrarnos y comer. Que aquí lo tienen que pedir, ¿cómo? Ya sabes que a la favorita con Juan le vacilo un poco con los nombres de los pinchos. Y si hacemos tres líneas, quiere decir que el pincho puede meterle cuatro euros a... ¿Que solo es una línea? Pues dos. Un pincho de dos euros. No, normalmente este se puede subir... ¿Pan bao con atún? Sí, se puede subir de precio exacto. ¿Y cómo le vas a llamar? Pues pan bao con atún, por ejemplo. Que es poco original. No, la verdad que no somos originales para eso. Somos originales cocinando, no... Y tampoco con eso nos vale. Yo creo que cada uno con su labor. Pues aquí tienen el pincho de la cantina, pan bao con atún rojo de la almadraba. Mételo de la almadraba. De la almadraba, correctamente. Elegante, ¿no? Sí. Pues no hace falta decirlo. Solo con verlo... Un pan bao con atún marinado en algas, nori y... Ya me he liado, ¿ves? Con furitake. Con furitake taca taca taca. Pues nada, Javi, la semana que viene, ¿ya has pensado que vamos a hacer o le dejamos ahí un spoiler a la gente para que esté preparada? Veremos igual si nos llegan ya alguna seta de temporada y empezamos a trabajar con ellas. Para mí una de las mejores, que la gente dice que no, pero la gente todo boleto, la cesárea. Para mí la de Cardo sigue siendo una de las mejores. Aquí como castellano es mejor la de Cardo. ¿Te animas? Hombre. Tú como buen cazador, bien sabes dónde están, ¿eh, pájaro? Bueno, intentaremos buscarlas. Bueno, este año no, hay en Burgos pocas. Hay poquitas. Pues nada, en la cantina Larco de Pilar 12, aquí les espera Javi y todo su equipo para pues venderos en este caso un pan bao con atún de la almadraba. ¡Olé! Tarde completa la que lleva Gerardo de Mateo, que por un lado pues ha catado la etapa del viernes y por otro también ha entrenado. Y nosotros seguimos con música. En esta ocasión estamos con Mario Martínez. Soy Mario, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sandra, ¿qué tal? Hijo, qué energía, qué maravilla, ¿eh? Estamos a viernes ya. Oye, y luego dicen que yo tengo energía. Ahí está, bueno. ¿Tú vienes ciclado? Te vengo de la noche revolucionado de La Rúa y estamos a tope. Porque ayer presentaste tu disco, La Rúa. Ahí está, ingreso vital. ¿Cómo la? Ahí está, ingreso vital. A ver, pasa. Mira, toma ahí, ya lo tienes. Mira, has dicho, solo tengo uno. Tengo otro ahí, tengo otro ahí. Ah, vale, vale. Bueno, este ahora te lo robo durante la entrevista. Venga. O sea, que fue bien, ¿no? Ayer la presentación. Fue increíble, fue increíble. Estoy de esos conciertos que sale súper feliz y dices, el trabajo, todo lo que llevamos haciendo año y medio para este disco. Año y medio, ¿eh? Año y medio de trabajo, desde que empezamos con el EP. Aquí, concentradito, un año y medio de curro aquí. Nada, y no pesa nada el año y medio, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Pesa poquito, pero llena mucho. Llena mucho. Oye, que son trece canciones que hacen referencia a valores humanos. Sí, son trece canciones. ¿Esto cómo se hace? A ver, el disco se llama Ingreso Vital. Entonces, en la canción de Ingreso Vital, que es la que vamos a tocar ahora, hay una frase que dice, tu alma necesita su ingreso vital. Entonces, era muy bonito hacer que cada canción... Y la nominata, o sea, la cuenta del banco también lo necesita. También está bien, pero emociones, siendo importante, pues es donde cada canción está... Por ejemplo, la primera es el amor, luego está la adaptación, luego está la independencia, el optimismo. Son todos valores positivos que yo creo que ahora mismo nos hacen falta y que yo lo estoy poniendo aquí a la gente para que pueda nutrirse de ellos con estas canciones. He leído en una entrevista que lo que haces es, coges una emoción negativa o algo negativo y lo transformas en positivo. En positivo. Lo importante es que... Suena súper fácil, pero me parece difícil de narices. Tú tienes que coger cuando te pasa algo malo, por ejemplo, hoy que nos ha pasado una cosa, y dices, vale, rápidamente, pues esto es lección, aprendizaje y qué podemos extraer positivo de esta experiencia. Y eso es lo que va en la canción. Esa emoción que igual es desgarradora, o por ejemplo, en la entrevista que tú haces referencia hablaba del tornillo perdido. Eso es. Que habla de la independencia, entonces la canción parte de un amor que no funciona, una relación que se tiene que romper y yo no quiero que se rompa. Entonces, eso sirve como canalizador de decir, oye, ahora estoy yo aquí, lo he dado todo por ti, pues ahora lo he dado todo por mí. Y parte de ese amor propio, esa ausencia de necesidad y de ausencia de codependencia. Oye, pero tú en el disco que haces terapia también. Hago de todo. Hago de todo, hablo de todo. Madre mía. La música sirve mucho para la terapia. Está muy guay porque expresas cosas de distinta manera. Yo he frases que cinco o seis años después de haber compuesto la canción todavía me identifico. Te resuenan. De otra manera, las leo con otra perspectiva, pero que están ahí. O sea, que está súper guay. Es increíble. Desde que empezaste a trabajar en este disco, hasta que has terminado y tocando puntos tan delicados como las emociones, el amor, el desamor, subidas, bajadas. ¿En ti cómo has repercutido? ¿Cómo has cambiado tú, Mario? Pues ayer es que me emocioné en el concierto. Estaba cantando y me emocioné de llorada de alegría. Ay, pero es precioso. Está súper guay. Eso es que estás tan conectado que te dejas llevar por la emoción. Ahí está. Me conecté a ir increíble. Y el disco lo que haces es que tú pones una parte de ahí que la puedes ver, la puedes leer. Es como dicen de escribir un diario por la noche y tal. Eso dicen que es buenísimo tener una libreta en la mesilla para ponerse a escribir. Yo siempre tengo una libreta al lado de la cama. ¿Por qué? Porque las mejores ideas me vienen cuando estoy medio quedándome medio lela. Medio lela, medio dormida, quiero decir. O sea, que a veces también durante el día me quedo medio lela, pero eso es otro cantar. Entonces, ahí tengo la libreta y lo anoto. Y luego también como para soltar así las cosas. Claro. Y parece que te estoy contando aquí mi vida. Perdóname, no seguimos. A ver si cambiamos el puesto. No, pero que está bien, está bien, está guay. No, pues eso. ¿Por dónde íbamos? No lo sé. ¿Por dónde vamos, Sandra? ¿Qué está pasando en esta tele? Esto es así el programa, hijo. Ingresa vital. Pues ahí está. Y eso es el... Bien, y de trabajar con más compañeros, así en un grupo, a trabajar tú solo, ¿cómo cambia el asunto? Pues es más solitario. Es más libre porque, por otra parte, no tengo que... Negocio conmigo. Discuto conmigo y... Uy, esa vez es casi es peor, ¿eh? Y la responsabilidad es exclusiva mía. El fracaso ya no es compartido, pues el éxito también viene todo para mí. Entonces es distinto. Es más intemperie muchas veces y es más complicado. Pero yo creo que el trabajo está ahí. Y a mí también me da mucha más libertad. ¿Y cuál ha sido el momento más complicado que has vivido para sacar adelante el disco? ¿El momento más complicado del disco? Sí, en todo el proceso, el trabajo, ¿cuál ha sido el momento más chungo que has dicho? Uy, se me está complicando. No, la verdad que ha ido muy bien el disco. Ha oído momentos de... El estribillo de ingreso vital está cambiado tres semanas antes de lanzar el disco. ¿Y por qué? La que ha sido la grabación de seis meses y dijimos... Un poquito más es que su note más el estribillo. Y lo cambiamos tres semanas antes de sacar el disco. Y eso a mí me... Son cosas que vamos haciendo. En el estudio, pum, 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 pum. Y estábamos a tres semanas, ¿eh? Y habíamos anunciado la fecha de lanzamiento y lo cambiamos. A lo loco. Oye, ¿qué conciertos tienes? ¿Qué próximo? Pues de momento no hay nada. Estaba centrado en acabar lo de ayer, sacar el disco, hacer la presentación y a partir de ahora trabajar para buscar más conciertos. El domingo estaré en el micro abierto del Carmen 13, si alguien quiere pasarse, con más artistas. Y de momento ahora parar, descansar y ver cómo hacemos que este disco tenga vida. Sí. Y pensando en el siguiente proyecto, ¿o no? ¿O prefieres centrarte en este disco? Estoy en multitarea. Estoy componiendo canciones nuevas para un disco nuevo. Estamos haciendo que este disco no se quede solo aquí, sino que haya luego una segunda versión más completa, por así decirlo. No puedo decir mucho más. Es una barbaridad. Estoy súper ilusionado, porque estoy grabando en el mismo sitio, pero con más envoltorio, por así decirlo. Y bueno, esto empieza hoy. Pero que no para. O sea, que vamos a conciertos, vamos a hacer que esto crezca más todavía y va a estar muy bien. Oye, yo no te conocía de antes. Ya. Es la primera vez que estamos juntos, Sandra. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Esto es precioso. Pero cuando ha leído la entrevista, dice que has cambiado el look. Claro. No, porque es que me, no sé, me he ido poniendo ítems y ahora, bueno, me estoy transformando, pero nada más. ¿Y no vas a cambiar para el siguiente disco? ¿Te has planteado decir, pues mira, añado cosas? Es como Bob Dylan, ¿no? Que cada 10 años se cambiaba de look. De momento no lo, no, me gusta ir así. Estoy contento ahora mismo con mi... Es que me estaba picando las uñas y es que las llevas mejor que yo, macho. Ay, estamos, pero estamos como conjuntados también con las uñas, ¿eh? Las mías son más burdeos, bueno, no me las saquéis porque las llevo horriblemente mal, eh, fatal, es que se me cae. Pero tú las llevas estupendas, eh, que se las llevas mejor que yo. Bueno, oye, pues vamos aprendiendo, ¿eh? Esta es la nube, llevo un mes con las uñas. Los ojos ya llevo seis meses y esto van entrando cosas, pero me mola verme así, no sé. Yo no sé qué pasó anoche en la rueda, pero vienes con un subidón increíble, macho. Estoy muy feliz, estoy súper ilusionado. O sea, vamos, y luego me dicen a mí, pero es que vienes, vamos, a tope, ¿eh? Estoy a tope, pero estoy siempre a tope, ¿eh? Lo que pasa es que ayer fue un chute, estuvo mucha gente, estuve tocando con Andrés del Campo, que es mi productor, con el que grabo en los estudios Blue Note, y además es mi profesor de canto. Entonces yo tenía esa doble responsabilidad porque estaba la primera vez que toco y canto con alguien al lado, fuera del otro proyecto, y estaba yo diciendo, va a salir algo mal, no va a venir nadie, esto va a estar así, y de repente un montón de gente, todo el mundo salió contento, hubo una que dijo, joder, pero si está fina, entonces a mí que me digan que canto bien, que vengo con años que decían que yo no sabía cantar, y ahora que digan, no, joder, canta bien. Entonces la gente se lo pasó muy bien, estuvo a tope, cantó. Ostras, Mario, y si te dicen, no sabes cantar, o sea, y tú seguías adelante, o sea, no. Claro, porque a mí me encanta. ¿No te tiraron por tierra? ¿Eh? ¿No te tiraron por tierra? No, bueno, algunos que... A mí de pequeña me dijeron que no sabía cantar, y les hice caso, y menos mal. Ah, bueno. Porque hubiéramos tenido disgusto a día de hoy. No, pero seguramente lo hubieras hecho bien, ¿eh? Yo ahora mismo, ahora mismo la gente no va a poder escuchar, pero ahora mismo se nota que hay muchísimo trabajo de voz. Todo lo que hay en el disco no vengo con autotune ni con nada, o sea, es la voz natural. O sea, que hayamos conseguido hacer unas canciones que suenan increíblemente bien, para mí eso ya es un éxito que nadie me puede quitar, haber conseguido hacer este disco y que yo estoy orgulloso de él. Y así, encima, estamos viendo que la gente le gusta y que está respondiendo bien. Pues que te quite lo bailao. Pues es que estoy con una felicidad. Y otro reto súper importante. ¿Cuál? Que tenemos, y tenemos en común tuyo. A ver. Los Martínez, uno cuando se apellida Martínez, ¿qué nombre artístico se pone? Claro, y yo tenía ese problema, yo quiero mantener el Mario. Es que solo los que nos apellidamos Martínez, López y esas cosas lo entendemos, ¿verdad? Eso fue una locura. Y tenía nombres, me dicen, soy Mario, hay gente que me dice que me lo cambié, digo. Es el, en cinco meses, el único que me convencía. Y no es que quiera ofender al apellido de mi padre, pero... No, no, ni yo el del mío. A ver, ojo, cuidado, a ver, papá, ¿no? No, pero... Mario Martínez, se quedaba un poquito así. No, no, no. Entonces dije, soy Mario. Es verdad. Luego ya cuando voy en plan de trabajo de periodismo y tal, sí, Mario Martínez normal. Pero ahora esto es músico, soy Mario. Eso ahí lo dejamos. Bueno, ¿te parece que te escuchemos? Venga. Venga, pues te voy a ayudar, ¿eh? ¿Eh? Ahora me convierto en la azafata del 1, 2, 3. Uy. Voy a por el... Sí, voy a por el pie de micro, tú tranquilo con lo que te... Voy a ello, ¿eh? Qué difícil es hacerlo con tacones, amigos. A ver, ¿cuál tenía la pata chula? Ahí. Jorge, esta vez no me la has dejado con la pata preparada, ¿eh? A ver, ah. Ahí está. Uy. Qué bonito, ¿eh? Ese micro hay que bajarlo. ¿Cómo se baja esto? Cómo se estáis riendo, ¿eh? Mario, pero ayúdame, que tú eres el cantante. Te ayudo. A ver. No lo voy a hacer yo. Hola, Jorge. No soy muy buen pipa. ¿Alguien más quiere entrar? A ver. Colócate. A ver. Si no, me quito el pie, ¿eh? Lo puedo hacer también al aire. Si no, lo podemos hacer así, como no... ¿Con lo que me ha costado entrar en el pie? O sea, yo no me lo puedo creer, Majo, con lo que me ha costado en todo el pie. Soy un poco malo a veces, ¿eh? Bueno, pues nada, que te voy a dejar aquí, que en el saloncito es tuyo. Vale. Que lo disfrutes, que lo hagas disfrutar y que nada, Karen, enseguida te veo. ¿Venga? Pues todo tuyo. A tope. Vamos a cantar. A ver, ahí está. Siente que la vida vuelve a florecer. Siente el presente que te hace ver. Siente las canciones que sacían tu ser. Palmas que afrontes con sinceridad. Todas las mentiras que te contarán. Todas las mentiras que te contarán. Vuelve a perderte o nunca volverás. A veces es mejor perderse para encontrar algo mejor. Un camino, una pista, sentimiento de acción. Luego, cuando llegue la calma, en ese instante tú sabrás que por fin es el momento de ir a otro lugar. Si tienes puesto el ojo en un mirador, los puntos cardinales de tu corazón señalan sin palabras el destino interior. Como un ave que al día sale a cazar, tu alma necesita su ingreso vital. Vuelve a perderte o nunca volverás. A veces es mejor perderse para encontrar algo mejor. Un camino, una pista, sentimiento de acción. Luego, cuando llegue la calma, en ese instante tú sabrás que por fin es el momento de ir a otro lugar. Cuando el río suena, la tormenta pasará. Cuando las mañanas te ayuden a madrugar. Cuando tus defectos hacen que seas verdad. Cuando la guerra fría hace que llegue la paz. A veces es mejor perderse para encontrar algo mejor. Un camino, una pista, sentimiento de acción. Luego, cuando llegue la calma, en ese instante tú sabrás que por fin es el momento de ir a otro lugar. Que por fin es el momento de ir a otro lugar. Que por fin es el momento de empezar a soñar. ¿Es el momento de ir a otro lugar? Pues ya puedo pasar. Ya puedes pasar, a tope. No hay derechos vital. ¡Muchísimas gracias Mario! ¡Un placer! La gente puede contactar conmigo para el disco y también está en la zona galáctica, que ahí os dejo unas copias allí por si alguien quiere. ¡Ah, también! Ahí está. ¡Cinco euros! ¡Pues claro! ¡Bazel y sencillo! ¡Que muchísimas gracias! ¡Que contigo termino el programa hoy! ¡Ya se termina la semana! ¡Ya se termina ya! ¿Nos vamos a descansar un poco? ¿Qué, macho? Vamos a relajarnos un poquito. Uy, ¿en qué cámara estamos? Ah, pero ¿en cuál? ¿Ahí? ¿Dónde? ¡Ay! Me dicen ahí, ahí no me líéis El caso, que hemos terminado la semana Que disfruten, muchísimas gracias Mario Así que nada, hasta el martes Ya lo saben, a las 16.40 En Punto de la Tarde, ¡adiós! ¡Gracias!